Intellectual Hijos de puta Tratando de lucir como suena los ojos Le rajamos el bodi y le parto los testes Les parto los somentan Полes percosa Volen por cosa, volen por cosa, volen por cosa Yeah, yeah, yeah Una nota hacíamos el money, uh, ah Me molía de esto el money, yeah Shorty ando con el Ronnie, shorty ando con el Ronnie Y todas las putas quieren con el Ronnie We took the bitches, they gave us a neck All of my niggas, we counted the check Brick on jeans, I cut off the top I got millions on my body and rocks I might skate the bitch, ay 250 to 10, lil' bitch Suck on my dick, lil' bitch I do not dick, lil' bitch Suck on my dick, lil' bitch Esta mierda for real Ain't nada ya Me meto en el tab Todas me lose a clean Tengo en el phone Chica que quieras tú Le meto con el Rage Me dice que se Sube como si fuera una creep Yeah, yeah You see the diamonds, they hit with no light I got them bitches, they hit no sight Give a bitch dick and I'm giving a light Give a dick, I ain't giving no fuck I got them bene, ya me hubo en el slide I got them bene, ya me hubo en el slide I got them bene, ya me hubo en el slide Vol'n por cosa No nos cuides mas mali Uh u ah Me valivi por rani Yeah Te odiamos el rani Te odiamos el rani Todo el putero en mal rani Gracias por ver el video